Pero vamos a seguir con otra de las actrices que asistió a la premier de La Guerra de las Galaxias. Les hablo de Daisy Ridley, que apostó por la inspiración futurista. Este es un estilo diferente y está firmado por Roland Mourette. La inspiración futurista está en tendencia ahorita con la película La Guerra de las Galaxias. Es un diseño de corte arquitectónico y agrega un gustier que según el diseñador reproduce el firmamento y está por supuesto muy acorde con el evento al que asistía. Esta actriz para mí es una de las revelaciones del año. Ella siempre arriesga mucho a la hora de ir a las alfombras, muestra mucho su personalidad y creo que esto fue un completo acierto. Es un diseño bastante complicado de llevar. Y suenan los redobles para la casilla número uno que se lo lleva esta semana ¿Quién? Bueno, esto fue muy fácil para mí porque a mí me fascinó particularmente. Lo tiene una actriz que se caracteriza justamente por brillar y justamente por lo que estábamos hablando ahorita, arriesgarse. Eso fue exactamente lo que hizo Lupita Nyong'o cuando asistió a la, por supuesto, al evento de la temporada de nuevo, a la premier del año y un vestido increíble, alta costura, firmado por Alexander Bautier. Esto es otro de los diseños que yo diría que no es muy fácil de llevar. Un diseño joya que tiene varias cosas que me llaman la atención. Ay, qué espectacular Lupita, de verdad. Es increíble. Esto es un diseño que debe además pesar muchísimo. Tiene varias tendencias que son los cutouts que se ven en la parte de la cintura. El escota de la espalda, creo que lo podemos ver en uno de los videos, es increíble. Y bueno, sus joyas están firmadas por Shop Art. Ella fue realmente la protagonista de esta alfombra. ¿Qué color tiene? ¿Como un azul? ¿Tiene tonos azules? Sí, bueno, con los flashes. Con grises, ¿no? Esta niña es de que se ganó el premio Oscar de la Academia, se ha convertido en un ícono de la moda. De verdad, de verdad. En dos años, cada alfombra roja que pisa es un diseño más bonito que otro. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.